Cuidado de la tierra, cuidado de la gente, cuidado de la tierra, cuidado de la gente. En un programa anterior tratamos un tema maravilloso, ese sueño de Hernando Rojas, recuerdan ustedes de fruta comida, semilla sembrada, es decir, cubrirle al Ecuador entero y al mundo de árboles de frutas, de frutales. Esa idea se complementa con lo que mucha otra gente está haciendo, se llama la permacultura, cómo curar la tierra. Permacultura, cómo curar la tierra. La ciudad ha emergido a través de un diseño bastante ineficiente. La naturaleza es, llamémosle así, el ser más afectado en el diseño urbanístico. No importa que pongamos capas y capas de cemento, ella va a emerger, así no lo querramos. ¿Cómo es lo que ella emerge? Es muy concreto. Y eso nos está dando pautas para enfrentar dos hechos muy claves, el cambio climático y el pic del petróleo. Si no hacemos caso a cómo ella produce nutrientes, cómo ella produce alimentos, cobijo, y cómo es lo que nos permite tener esta interrelación con el mundo, y esto muy probablemente es una civilización destinada al fracaso. Desde hace más de 10 años, Marcos desarrolla propuestas de cómo vivir dentro de la ciudad de manera sostenible. Él cree que sí es posible producir energía, alimento y vivienda sin acabar con el equilibrio que hay entre todos los seres vivientes y la naturaleza. La gente está apropiándose también de ciertos espacios urbanos. Entonces ustedes pueden mirar en medio de la ciudad, donde todo es absolutamente plomo, gente que está en pequeños espacios haciendo maravillas. Aquí tenemos un aguacate y aquí tenemos un maíz. Muy probablemente este ya esté dando en tal vez un par de semanas ya, porque ya está con flor. Algo que debería pensar la ciudad es exactamente esto. Cómo hacer plantación urbana, o sea, todo lo que es forestería urbana, con árboles de producción frutal. Sería muy interesante mirar cuánto en producción podríamos nosotros hacer en cada una de las calles. Como ustedes ven, el tallo es bastante grueso. Hay tres maíces, por lo general se siembra así, ¿no? Tres maíces, pero el tallo es muy grueso. Eso quiere decir que el suelo está bastante bien alimentado. Bueno, estamos ahora en el barrio Las Casas, en el techo de una casa. El tema con esta terraza es que empezó a tener varios problemas con respecto a filtración de agua. Y es a partir de eso que nosotros lo que hicimos es generar un techo verde. Este techo verde tiene varias capas que van impermeabilizándolo y hace que el nivel de escorrentía ya no sea un problema, sino que más bien nos permita a nosotros generar aquí huertos. Este techo tiene un grosor de sustrato de más o menos 10 centímetros. Si Quito tuviese techos verdes de este tipo, muy probablemente no inundaría, porque estos 10 centímetros son esponjas que recogen agua y la van soltando muy suavemente. Este es una cama de producción agrícola. En este momento hemos sembrado cerca de unas 120 plantas. Lechuga, brócoli, papas, maíz, zanahoria. La terraza de Marcos produce alimentos para una familia de seis personas, sin necesidad de ir al supermercado. Pero la permacultura no solo consiste en sembrar, sino ante todo es el diseño de hábitats humanos sostenibles, diseño de espacios de producción agropecuaria, de vivienda, de manejo de desechos, de generación y uso de energía, para que funcionen de forma integral, sostenible y en armonía con el entorno que lo rodea. Las culturas preincaicas ya usaban hace miles de años muchas de las técnicas que la permacultura enseña hoy en día, como estas terrazas de cultivo, construidas en la Escuela Yachayhuasi, ubicada en el centro oriente de la ciudad de Quito, y que recibe a los niños que han migrado junto a sus padres del campo a la ciudad. Y arriba vengo, soy de los Andes, soy de Otavar, la flor de Alelí. Y arriba vengo, soy de los Andes, soy de Otavar, la flor de Alelí. Mis mochilas traigo saleres, sueños y juegos, flor de la paz. Y en mis mochilas traigo saleres, sueños y juegos, flor de la paz. Dejo mis campos, dejo mi casa, en Saraguro, flor de Amantá. Dejo mis campos, dejo mi casa, en Saraguro, flor de Amantá. Soy construyendo las felicidades en el cemento de la ciudad. Soy construyendo las felicidades en el cemento de la ciudad. Traigo las papas, traigo el maíz, desde mi pueblo donde nací. Soy construyendo las papas, traigo el maíz, desde mi pueblo donde nací. Soy turuá, soy el guerreno, soy el gran sabio, sol de la paz. Soy turuá, soy el guerreno, soy el gran sabio, sol de la paz. Soy de Zumbagua, del condor mar, sin la fortaleza de mi raíz. Soy de Zumbagua, del condor mar, sin la fortaleza de mi raíz. Soy turuá, dejo mi casa, dejo mi casa, en Saraguro, silencio, sol debbles. Soy turuá, la fría, sin la fortaleza de miジos. Soy turuá, dojo mi casa, sol de la fría,ote de Amantá. Soy turuá, soy turuán, son turuá, sol de la cáruro, sol de la luz. Soy turuá, soy turuá, soy turuá, sol de la luz. La naturaleza habla, pero no el lenguaje humano, sino a través de señas, dicen los abuelos. Observa y diseña según tu entorno, dice la permacultura. Así dice lo que está diciendo. Quiere decir que el choclo de arriba hacia abajo ya es mío. Dice, ya ha de haber probado, ya dice que están los primeros choclos maduros. Vengan, vengan para que lleven cosechando. Estamos enraizado a esto de no querer olvidar los saberes ancestrales de más de 10 mil años de crianza aquí en esta parte andina amazónica. Pero en este caminar, la Pachamama, en este caminar, el viento, el agua, ha sido a veces así como cariñosa. Es también a veces demasiado sensitiva. A veces el agua no ha sido pródiga para acá. Y ahí hemos tenido que buscar otros amparos. Y en estos amparos hemos encontrado gente que ha estado desde muy temprana edad también, germinando en su corazón cómo ayudar a criar a esta Pachamama. Siento yo que la mejor permacultura, la que va a poder sobrevivir, es la que se liga al saberes ancestral. Porque esta es la que define cuáles son los pasos y cuál es el tratamiento coherente que nosotros tenemos que hacer en los diseños. Lastimosamente no existe un análisis de fertilidad de suelo y nosotros construimos carreteras, construimos condominios, construimos ciudades en la capa más fértil del suelo. Permacultura. ¿Cómo curar la tierra? El gran poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade le cantó al Machángara, al río de Quito, diciendo Machángara de menta eres mi río, porque la gente iba al río Machángara, con sus aguas cristalinas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo hemos convertido en una cloaca. Y han pasado tantos años y todavía no hacemos realmente nada. Es el problema de ríos por todas partes en nuestro país y en nuestra América Latina y en el mundo entero. Esta historia que viene ahora es una hermosa historia de Miguel y de Paulina, dos jóvenes que con una inmensa ilusión dijeron, vamos a recoger el agua del cielo, el agua que viene de las nubes, del agua pura, para usarla en nuestra casa y para usarla en nuestras plantas. ¿Será posible? El 97% del agua del mundo es salada. Solo el 3% es dulce. De este pequeño porcentaje, una parte está congelada y la otra es subterránea. Pareciera ser que tenemos mucha agua, pero menos del 1% de toda la existente en el planeta es apta para consumo humano. Mis primas, toda mi familia, siempre se bañó en esta quebrada que vamos a ver ahora. Hasta hace 10 años el barrio se bañaba en la quebrada. Esto es lo que pasa en muchos barrios de Quito, no en todo Quito, en los barrios que no reciben tratamiento, que creo que es un alto porcentaje. Es una tubería que manda todo al machangar, nada más, una tubería un poco más ancha. Pero es exactamente esto lo que estamos haciendo con el agua. Pero esto es el sistema alcantarizado. Esto es el sistema alcantarizado. Es entubar el agua de la casa contaminada y mandar a los ríos. En el caso de Quito al Machangara para después unirse al Guayabamba y al río Esmeraldas para tomar un rico baño de mar en la playa. Paulina nos comentaba que lo que más le duele es que en este mismo lugar y desde las entrañas de la tierra, nace un ojo de agua pura, pero dura pocos segundos, pues inmediatamente se contamina. Es por esto que junto con su pareja decidieron no conectarse al sistema de alcantarillado y hacer un diseño permacultural de su casa. En los meses de lluvia ellos almacenan en un tanque 22.500 litros de agua, que luego ocupan en la ducha y en el fregadero. Todo lo que se usa al bañarse y lavar los platos se dirige a la zona de tratamiento de las llamadas aguas jabonosas. Una vez que el líquido está filtrado, sigue un camino sinuoso y llega hasta el huerto para regarlo, cerrando el ciclo del agua, recibiendo y entregando agua limpia a la naturaleza. Al final del mes, su factura de agua es de 0 dólares con 0 centavos. La primera decisión fue cambiar el techo, porque teníamos el techo de lata y eso iba a hacer que nuestra agua absorba los metales. La construcción fue bastante, bueno, fue bien chévere, hicimos entre cinco personas. Usamos malla electrosoldada, malla de gallinero y una mezcla de chispa con arena y cemento. Y lo hicimos de un día, tiene que ser hecho en 24 horas para que se teja toda la mezcla, y que no hayan grietas. Fue nuestro primer experimento y ahora ya queremos que todo se cubra de estas deliciosas granadillas. También algo lindo es usar el agua de lluvia para bañarte, por ejemplo, en tiempo de lluvia. Es como que puedes usar esa abundancia. Si está cayendo un aguacero y llenas la tina de agua o te bañas una hora, no hay ningún problema con gastar el agua, porque estás usando el agua que está cayendo del cielo, libre de cloro, es súper agradable. Tú sientes el cambio en la piel y en el pelo. En muchos lugares puedes utilizar el agua de lluvia para consumo humano en tanques cerrados y para riego puedes cosechar agua de lluvia en reservorios abiertos. Entonces esa es una de las principales ideas de la permacultura, cosechar agua donde te hace falta, porque agua si hay, hay abundancia, solo que hay que saber captarla. Miguel y Paulina no solo aprovechan el agua que les cae del cielo, sino que además no la contaminan con las heces fecales. Ellos, en vez de agua, usan acerrín. Este mecanismo se llama baño seco y cada vez es más usado a nivel mundial. El baño seco cumple la misma función de cualquier inodoro. La diferencia está en que no utiliza agua. Las heces que la persona expulsa se cubren con cal y acerrín en un recipiente. La mezcla adecuada evita los malos dolores. A la vez, permite que crezcan microorganismos benéficos que descomponen la materia orgánica. Estos recipientes se depositan en una compostera que luego de un año se convertirán en abono. Hay otro tipo de baño seco que separa la orina para mezclarla con agua y utilizarla como fertilizante natural. Este baño lo que hace es, en vez de generar un desperdicio, genera un recurso. No es tan fácil que la mayoría de gente lo adopte, porque la mayoría de personas están acostumbradas a usar un baño con agua y el rato que ven que es diferente el sistema, no se convencen. Pero nosotros hemos trabajado con campesinos y ellos, en el momento que se dan cuenta de que están generando abono para sus tierras, se les olvida todas las cosas que les impiden adoptar esa tecnología. Es algo muy simple. Yo creo que es más una cuestión de costumbre. Te acostumbras a utilizar un baño con agua, pero también te puedes acostumbrar a utilizar un baño seco. Es mucho más barato, cuesta mucho menos que construirse un baño, un pozo séptico, un sistema de tratamiento. Y además que con estos baños tú tienes abono, ¿no? Bueno, esta es la compostera. Aquí ponemos los baldes del baño seco. Y aquí permanecen más o menos un año en reposo. Y aquí se genera todo el proceso de compostaje. Y después de un año lo que obtienes es este abono orgánico, ¿no? Que ya está prácticamente, es todo descompuesto. O sea, tú puedes ver, es simplemente ya tierra fértil. Ahorita en este punto ya no huele, ¿no? Huele a tierra, ¿no? Este huele a humus, como a cualquier tipo de humus. Y es, sanitariamente hablando, súper seguro de utilizar. Para muchas personas puede parecer más sucio, pero en el fondo es mucho más aseado en el sentido de que no contaminas el agua. El tener aguas negras que no son tratadas significa que tú estás contaminando el agua. Eso no es aseado. Originalmente la gente no tenía baños con agua. Entonces siempre los desechos humanos regresaban a la tierra. Que en el fondo, o sea, es como debería suceder, ¿no? La tierra te da de comer, te da todos sus nutrientes. Esos nutrientes deberían volver a la tierra. Esa es la idea de la permacultura, ¿no? Que en tu casa cierres tus ciclos. El ciclo se rompe cuando nuestros desechos no regresan a la tierra, sino a los ríos, contaminándolos. La tierra ya no puede nutrirse naturalmente, obligándonos a usar fertilizantes y químicos para sembrar y cosechar, contaminando también nuestro cuerpo. Por el contrario, si cerramos los ciclos del agua y de la tierra, producimos con la naturaleza y no contra ella. Esto que tú ves aquí se va a convertir en aguacates, ¿no? Bueno, las aguas que son, digamos, las que les llaman las aguas jabonosas, como aguas de la lavadora, lavaplatos, ducha. Todas esas aguas se llaman aguas grises, ¿no? Entonces las aguas grises nosotros sí producimos, pero esas aguas las tratamos y las reutilizamos para el riego. En este tubo de aquí llegan todas las aguas grises de la casa y esto que está aquí se llama trampa de grasa. Toda la grasa, que es una de las principales cosas que contamina, el agua se queda aquí y de aquí el agua sale limpia para el siguiente, o sea, sin grasa y sólidos para la siguiente etapa de tratamiento. Estos biofiltros son sistemas que imitan a la naturaleza. Entonces en la naturaleza tú siempre vas a ver que hay plantas macrófitas, en este caso tenemos el papiro, tenemos la totora, la papachina. Estas plantas tienen el maravilloso don de comerse los contaminantes, básicamente. Entonces un ejemplo lindo es que aquí todavía hay bastantes contaminantes y tenemos plantas bien alimentadas. Si tú ves, los papiros son más altos que yo. Y esto va a ser un caminito como de serpiente. En el diseño siempre, como imitamos a la naturaleza, intentamos hacer que el agua siga su curso. Y si tú ves, ya al final de la fase de zona de raíces, las plantas ya no tienen contaminantes que les alimenten. Y al final va a la laguna donde ya el agua la canalizamos para el riego de nuestra huerta. La forma con la que se podría construir una ciudad con permacultura o una sociedad más grande con permacultura, en realidad es muy simple. La respuesta, pero lo que es súper complejo es como te decía, es que nosotros vayamos hacia ese cambio. Que nosotros como civilización voluntariamente adoptemos las medidas para cambiar poco a poco los sistemas tan ineficientes que llevamos en el tema de la agricultura, energía. Es una respuesta muy clara de que sí se puede producir sosteniblemente. El cacao hoy en día tiene un mercado a nivel mundial enorme y estamos tratando de aprovechar esa oportunidad para hacer conservación y producir conservando y conservar para producir. Permacultura, ¿cómo curar la tierra? Cuando Jaime y Alejandro nos dijeron que habían hecho de su bosque una ensalada, realmente no les entendíamos. Es que hay bosques que se pueden comer, puede el hombre del bosque no solo sacar madera, sino cuidar la madera y sacar productos para poder vivir. Esta es una nueva muestra de la permacultura que nace y crece en nuestro país. Cada vez que un quiteño o una quiteña va al baño y jala la cadena, viene aquí, con la agüita, con la mierda, con los orines, con lo que sea. Nos preocupa mucho porque no sabemos cómo va a reaccionar esto a través del tiempo. Así es que aquí puede haber en los lodos también concentraciones de contaminantes que luego cuando baja el nivel del agua emita esos gases al aire y cambia un poco el clima a nivel local y también la producción de los campesinos y campesinas que vivimos en la zona. Primero fueron las empresas madereras, luego la ganadería, los monocultivos y fertilizantes. En general este desarrollo al que estamos acostumbrados y parece normal, provoca caos en algún lugar del ecosistema. Pero hay quienes no se cruzan los brazos e intentan reparar lo que otros hemos destruido. La agroforestería es otra forma de hacer permacultura. Jaime y su esposa llegaron a esta zona hace 30 años, donde todo eran pastizales y potreros. Ahora el verde predomina, el de una diversidad de árboles y arbustos frutales. De especies de frutas, es decir, frutas diferentes se sientas. Hay como de 6 a 8 hectáreas ahora de árboles frutales, pero mezclados, no hay mucho de ninguno. Este es otro garcini, otro pariente de mangostino y de madronio. Y es fruta comestible, pero también ahora es famoso porque están sacando una sustancia de la cáscara para la gente no engordarse. Y ya sacan, ya venden en pastillas en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que es bastante común. Y nosotros hacemos mermelada de esta cáscara. Este es un zapote, el que encuentran en los mercados, pero es una variedad más pequeña, de pulpa más dulce que hay en el oriente. La gente compara a veces con manzana, con piña, hasta con fresa. Supongamos 500 árboles en una hectárea. Por 8 hectáreas, 4.000 árboles. ¿Y en cuánto tiempo? En 28 años. Hago intercambio de semillas con otras personas y así consigo cosas nuevas. Jaime conserva un oficio que casi ha desaparecido. Antes, cada familia guardaba su mejor producción en un banco. El banco de semillas. Gracias a esto, nosotros hoy podemos comer una rica variedad de alimentos provenientes de todo el mundo. Jaime es uno de los guardianes de semillas que todavía existen. Es decir, la naranja es de Asia, ¿no? El banano también es de Asia. Casi toda la fruta que comemos no es del Ecuador, ¿no? Ni el maíz ni la quinoa no son del Ecuador. O si son del Ecuador, son de una pequeñita esquina de Ecuador. La historia de comida es de mover comida de una parte a la otra, ¿no? Lo que hay que hacer es manejar una base de datos donde uno sabe el árbol de dónde es originario, cómo es su crecimiento. A veces cada cuánto tiene que estar sembrado. Esto no es solamente salir ahí y sembrar una semilla aquí y otra allá. Sino hay que tener en consideraciones cuánta luz requiere, cuánta sombra ya tengo en el sistema, dónde voy a colocar esa planta, también revisar la literatura para ver si este fruto se ha llevado a otros continentes o a otros países y se ha vuelto un problema. Pero como dice el Jaime, la mayoría de los frutos aquí no han significado ningún problema en término de volverse una especie invasiva porque el sistema es tan diverso que se autorregula. Estos bosques ya terminan más o menos cumpliendo las mismas funciones que un bosque nativo. Aquí pueden vivir tucanes, logras, lagartijas, culebras. Ahí vamos poco a poco llenando la chala. Habíamos caminado más de dos horas y Jaime encontró la fruta que quería mostrarnos, el mangostino, más conocida en el sureste asiático como la reina de las frutas. La diversidad del bosque provoca sabores exquisitos antes no conocidos. Y la reina de las frutas en parte por su sabor, pero también por su belleza. Encima y abajo. Y adentro. Y bien rico, dulce. Pero el banquete no terminaba aún. Luego de recoger más de 40 especies de frutas, todavía nos faltaba mucho más. Si antes habíamos conocido a la reina, esta vez, Durian, el rey de los frutos, nos iba a sorprender con su aroma, textura e indescifrables sabores que producían en la boca. Tiene un olor que es espantoso, dicen. No lo dejan en el aeropuerto de Singapur, por ejemplo. Ni en los buses adentro. La textura es bien suave. Ve como es una mezcla de tantos sabores que es indescriptible. La textura tan suave, como una crema, como si fuera un producto procesado, pero es la naturaleza la que procesa. Dulce, bastante fuerte. La han descrito como con muchos sabores, muchos olores. Recientemente han dicho que sabe un poco como a café con crema, no sé. De pronto se podría hacer un plato fuerte con el Durian. Durian con qué? Con algún pez o no sé. Está por intentar. Está por intentar. Esto de los bosques comestibles lo que viene es como un término nuevo, un término, digamos, de los últimos años. A definir prácticas que ya existían sobre el planeta Tierra por miles de años. Como se ha visto aquí, en este caso esta finca, aquí antes cuando se llegó se había tumbado bastante la montaña, se tenían unos potreros. Poco a poco se fue restaurando eso, o sea que podemos hacer una analogía y decir, es posible que se transformen estas prácticas a otras tierras donde están ya degradados los suelos para ir restaurando y tener una producción diversa como esta. Que luego se podría ir mejorando y teniendo más sostenibilidad a largo plazo. Acompañamos también Alejandro para que nos muestre cómo en apenas cinco años, él junto a su familia han recuperado más de cuatro hectáreas de potreros, que antes fueron bosque. Hoy producen cacao orgánico en medio de otros árboles frutales que se ayudan entre sí. Esto no es un monocultivo como normalmente se lo hace, es un sistema agroforestal diverso. Esto es producir chocolate con conciencia. Es una respuesta muy clara de que sí se puede producir sosteniblemente. El cacao hoy en día tiene un mercado a nivel mundial enorme y estamos tratando de aprovechar esa oportunidad para hacer conservación y producir conservando y conservar para producir. Esto es solo una parte de todo lo que rodea a la permacultura. La permacultura es una propuesta de vida integral. En próximos capítulos seguiremos presentando más de sus múltiples y fascinantes facetas. La permacultura, todos hemos aprendido. No es nada nuevo tampoco porque mucho de esto es como vivían los seres humanos cuando había armonía entre el hombre y la naturaleza. Los jóvenes dicen que la permacultura es en realidad una forma de vida y que es la única manera en que nos podemos salvar los seres humanos y proteger al planeta, cuidando a la tierra. Muchas gracias por acompañarnos y seguir con nosotros toda la semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!